Yo soy Camila Denise Romero Bonilla y tengo 7 años, vivo en la ciudad de Tijuana y cuando nací mi doctor que me iba a sacar se le resbaló y me agarró de mi mano izquierda y me hizo así, mis tendones se rompieron, se descosieron. ¿Cómo puedo explicar esto? Como un mantel que se descosió. La mano derecha sí se puede movilizar, pero la mano izquierda no puede hacer lo mismo que esta. Hago así y esta no puede. Lo intenta pero no puede. Esta llega hasta acá y esta llega hasta acá. Auditen lo que hacemos, las cosas, mi mamá les va a contar de mí. Los cámaras y ya. Camila tiene una lesión de plexo brachial. Si en la rehabilitación Camila no la mueve, lo que es como si tú dejaras una manzana olvidada, empieza a secar el brazo y es lo que no quiero para Camila. Hace 3 años tomé la decisión de venirme a vivir aquí a Tijuana. De venirme sola por una separación de pareja. Yo me vine con mis dos hijas, más que nada para ver una mejoría con Camila. Mi mamá trabaja en una empresa, digamos que es una casa con muchas máquinas. Yo tengo que dobletear turno de 3 y media de la tarde a 12 de la noche y después entramos de 12 a 6 de la mañana para poderme apoyar, para tener para la comida de ellas y sus terapias. Está haciendo mucho aire. Cuando lleve a la Jime, estaba haciendo... Solo durmí a 5 horas. Menos de 5 horas. Entonces durmí a 3 horas. Mi mamá sigue dormida y juego tantito. Por ahí pongo mis juguetes y hago así. Para que no se despierte mi mamá. ¿Por qué hago eso? Porque aquí tenemos que mantener a Camila en el Teletón. El día empieza con la terapia física. Cuando nos toca tanque, se sumerge Camila. ¿Cómo nadas si no tienes un brazo? Ella lo logró hacer. De tanque, se va a terapia ocupacional para que pueda fortalecer la mano. Ya llega el momento que a Camila le gusta más que su ballet. Esa terapia es para ella, donde agarra equilibrio, agarra fuerza. Donde a ella le gusta alzar la mano más, demostrar que puede ser la bailarina que ella es. Que es para mí mi trabajo, mi segundo hogar. Donde encuentras a esa compañera que te pregunta, ¿cómo te fue hoy en el Teletón? Platicamos del problema de su niño. Hacemos recaudación en cada línea. Pedimos apoyo para la compañera. Porque todos necesitamos, en algún momento, de alguien que nos dé la mano. La gente, la verdad, sí responde muy bien. Tú te das cuenta que esa gente, sin ser nada de ti, poco a poco se va haciendo tu familia. Mi hija mayor es un apoyo para mí y más para Camila. Cuando tenía cuatro años, Jimena boteaba para el Teletón. Fueron como tres años después que ayudé al Teletón y ya después llegó Camila. No sabíamos que su hermana iba a llegar y iba a ocupar un espacio de aquel boteo que hicieron. Ahí es donde Jimena le ha dicho, lo que hice años atrás mamá, aquí lo estoy viendo con mi hermana. Listo Calixto. Los que me apoyaron significa que me quieren. Lo que hemos encontrado aquí en el CRI de Baja California, nuestra segunda casa. Camila dijo, llegó el gran día mamá, donde ella se maquilló, se arregló, se puso ella sola las zapatillas, se puso ella sola las mallas, se puso ella sola el leotardo y dijo, no importa que se vea la cicatriz, voy a bailar como nunca mamá. Yo la vi ahí, disfrutando cada momento que hacía. Toda la gente en ese momento aplaudió como nunca al verla. Yo sentía al verla mucha emoción ver a mi hija, que no se limita de nada, disfrutando la vida paso a paso, porque ella es enorme, ella es grande. Adiós. Gracias por ver el video